Un vendedor de conservas para hacer famosos a sus morrones en el interior necesita hacer 69 degustaciones, conseguir 1500 kilos de papel para no romper los frascos, 30 promotores disfrazados de morrón, inventar una promo con galletitas, hablar con 80 panaderías que hagan las galletitas y encima tener suerte. A vos, que querés el camino más corto para vender tu marca en el interior, lo mejor que te puede pasar es pautar en la red, porque la red tiene los programas más vistos de la TV nacional en una sola señal. La mayor cobertura por aire y cable en el interior y el noticiero de mayor alcance. La red, lo que te gusta ver.